61 El nombre del personaje Tommy Oliver Es una referencia al supervisor de producción llamado Tony Oliver 62 En cierto punto los escritores consideraron en darle a Goldar el protagonismo de villano sobre Rita En vez de crear a Lord Seth Pero ya se había escrito al personaje y la idea se descartó 63 El tono malévolo de Lord Seth fue reducido debido a que los padres mencionaban que era muy atemorizante Por lo cual se le agregaron toques cómicos 64 En el 2010 ABC Family anunció que ya no realizaría nuevos episodios de los Rangers Y que mejor retransmitirían los Mighty Morphin Power Rangers originales Acompañados de una nueva línea de juguetes Esto se realizó pero solo por una temporada 65 En el Sentai original Gosei Sentai Die Ranger En el cual se basa la segunda temporada de los Power Rangers La contraparte del personaje de Tommy El White Ranger Es decir Kou Ho Shinsei Es realmente un niño Por eso en ciertos episodios Este se movía en tono de broma 66 Rito el hermano de Rita Suele llamar a Seth simplemente Ed El actor dentro del traje de Lord Seth Se llama Ed Neal 67 El sword del Ranger negro en la temporada 2 El Lion Thunder Sword Realmente es usado por el Ranger verde De Gosei Sentai Die Ranger Cuando la figura del Thunder Megasword Se lanzó en Estados Unidos Se le pintaron las partes de verde en negro Para que si este empatara más Con el Ranger de ese color 68 Billy fue el único Ranger masculino En no utilizar el escudo de dragón De Tommy 69 En la serie El Ninja Megasword Aparece antes Que el Shogun Megasword Pero en el metraje original De Ninja Sentai Kakuranga Es al contrario También las combinaciones llamadas Ninja Ultra Sword Y Shogun Ultra Sword Las cuales utilizan a Titanus Nunca aparecieron en el Sentai original Esto debido a que Titanus Solo apareció en Siu Ranger 70 Mundo del Mago O Mundo de Magician El cual los Rangers eliminan rápidamente En un episodio Realmente era el villano principal Del Sentai Die Ranger En el cual se basa la segunda Temporada 71 Una nueva versión de Titanus Estaba planeada para la temporada 3 Se tenían varios conceptos Pero al final Se siguió utilizando El mismo modelo Para el resto de esa temporada Algunos de estos diseños Se utilizaron para hacer Un Space Titanus El cual se lanzó como figura Pero nunca apareció en el show De Power Rangers En el espacio 72 Un Sword llamado Samurai Sword Estaba planeado para la temporada 2 Este iba a ser muy similar Que el Red Dragon Thunder Sword Pudiendo pasar de un Tiranosaurio A un Robot Humanoide Al final Se rechazó el concepto 73 Karen Ashley Mencionó en el 2013 Que ella nunca había escuchado Del show Hasta que fue A audicionar 74 Dan Southward Audicionó para el papel de Adam Durante la producción De la segunda temporada Pero no fue elegido El después aparecería Como Eric Myers El Quantum Ranger En Power Rangers Fuerza del Tiempo 75 Originalmente se había ofrecido El papel de Billy A Jason Narvey Durante las audiciones 76 Brian Patrick Carroll Aka Walkerhead Escribió el tema principal De el show 77 El Power Morpher De Tommy Era de color dorado Sin embargo El del resto De personajes Era Color plateado 78 En los primeros guiones De la serie Tommy Iba a ser un motociclista Llamado Rocky 79 A pesar de que la serie Termina en la temporada 3 La historia continúa En la serie secuela Mighty Morphin Alien Rangers 80 Después de abandonar el show Toy Trank Austin St. John Y Walter Jones Iban a protagonizar La película Cyber Strike Pero debido a los problemas De producción De dicho film Nunca llegó a realizarse Sin embargo Los tres aparecieron En el documental Llamado Encyclopedia Of Martial Arts Hollywood Celebrities De 1995 El 3 de septiembre De 2001 Toy Trank Falleció En un accidente De auto Al ir del lado Del copiloto Si ella hubiera traído El cinturón De seguridad Probablemente Se hubiera salvado So full of life And I'm just going To miss her a lot The 27 year old Actress died In a car accident Near San Francisco During the Labor Day weekend One former Power Ranger Says Toy's own life Is the stuff Movies are made of She came over As a refugee From Vietnam Escaping from The Vietnam War Her family Came over On a boat Just things That we Couldn't even fathom And then they Had to come here After graduating With a degree As a civil engineer Toy followed her own American dream To become an actress An inspirational story That ended too soon In Westminster Lisa Breckenridge Fox 11 News 82 Mighty Morphin Power Rangers Constó de 3 temporadas Con un total De 156 episodios Que se transmitieron Desde 1990 1993 Hasta 1996 Siendo el show Creado Por Saban Entertainment Estos fueron Los suscriptores Que me pidieron Saludos En anteriores videos Si quieres Que te mande Saludos Dale like Y mención En los comentarios Altson Eds De Veracruz Jim Leonardo Juan Manuel López López ABX ABX Tay Alarcón Jehová Raider Marco Antonio Vázquez Castro Javier Avalos Cabrera Brian Yassan De Ecuador Hugo Binay Héctor González Maverick Mercer De Córdoba Argentina Chris 09 Chris 09 Chico Virgen De Tamaulipas Rafael Sierra De Pachuca Dante Sebastián García Cristian Pilay Johnny Moore J.H.M.O. Dr. Malito Nick Solano Alexander Avila Oscar Manuel Espinosa Quirós De Chile Daniel Zidane De Argentina Dante Garay Robert 175 Sebastián 7745 Ingrid Cerda Ortiz Carlos Reyes Bustamante The Motherfuckers René Coronado González Rafael Sierra Fernando León Pablo Reyes Y por último Jeremy Melton Lionel Por esta ocasión es todo Nos vemos en la próxima entrega